... Tradiciones de esta manera en este domingo tan especial. Domingo 25, Navidad y Feliz Navidad para todos, para todos los correntinos que realmente en estas fiestas podamos estar disfrutando y que hayamos pasado esta noche buena en familia y podamos estar disfrutando ya en este día de Navidad, este 25 también, porque viste que siempre el rebusque queda después de todo lo que se vivió en la noche buena, en la cena de la noche buena y bueno, lo que sobró lo compartimos allí y ya lo estamos presentando y saludando a nuestro querido amigo Tallarín hoy con nosotros. La verdad que un encuentro que se venía haciendo esperar, se venía haciendo desear un músico popular, por cierto, con su música que llega al corazón, ese público que lo sigue porque tiene ese toque picaresco de humor en sus letras y también en la cadencia de la música. ¿Cómo estás, Tallarín? Gracias por estar con nosotros. Me gusta estar con tu programa, ¿no es cierto? Me estaba haciendo el rogado. Sí, te estaba haciendo el difícil, Talia, ¿eh? Te estaba haciendo el difícil, pero viniste. Pedimos cumplir, ¿no es cierto?, con vos también acá y con toda la audiencia, ¿no es cierto?, que siempre están mandando mensajes de distintos lugares, ¿no es cierto?, así que agradezco eso y gracias por la preferencia también que mucha gente me escribe todo el día, 30, 50 mensajes por día. Ahí está lindo, ¿no? Yo te sigo mucho por tu estado, Talia, ¿eh? Esos estados que me hacen reír realmente el amigo Tallarín, que siempre tiene ese toque de humor. Pero vos sos así en la vida, ¿no? Sos así en la vida, ¿eh? Así es que se le, así es que se le. O sea, no es un personaje, nomás veo que vos sos así en la vida. No, yo soy así. Y eso está bueno, eso está bueno. Talia, ahora vamos a estar hablando de la fiesta del chamamé. Vamos a hablar un poco de San Luis también, ¿por qué no? Saludí tu tierra natal. Sí, me encantó. Bueno, y obviamente de la música, de esto que tiene que ver con el andar haciendo nuestra cultura, nuestro chamamé, decíamos hoy un toque, una manera, un estilo muy particular del de Tallarín, que le canta a las historias de vida de la gente común, de la gente que vive el día a día. Él le canta en sus letras, claro que sí, y en sus canciones. Así que ya vamos a estar compartiendo eso. Te cuento que estamos en www.tv5.com, ahí estás viendo también las contrataciones. Ahora vamos a estar hablando de eso con Tallarín también. Pero estamos en www.tv5.com, nuestro canal de YouTube, Canal 5 TV. Estamos así en Facebook también. Las repeticiones de Tradiciones todos los lunes a las 11 de la mañana. Mañana lunes 26 vas a poder ver la repetición del programa. Y estamos por Sudamericana, la 100.3, la más potente, llegando a toda la provincia. Con este multimedia que nos permite, a través de sus diversas plataformas, llegar a distintos lugares. Bueno, Talla, querido, vamos a arrancar con música, bien arriba. Yo no vi el número y me acordé, vamos a cantar un tema que dice el número. ¿Cómo se llama? Voy así al tema, que dice el número. Ah, que dice el número que recién ponchamos para contrataciones. Por culpa del celular. Por culpa del celular. Tallarín con nosotros, vamos. Yo tenía una guainita, allá la Zeta de Gió. Me decía yo te quiero y le entregué mi corazón. Pero el tiempo fue pasando y viajó a la capital. Se fue con ropa nuevita y un hermoso celular. Hubo baile en lo de Juana y yo le invité a bailar. Me dijo estoy esperando un llamado al celular. Se reían mi hermano, Héctor Solano y Martín. Y entre todos me gritaban, no existía más tallarín. Me tomé un draguito de vino, para poder asentar. De repente escuchamos que sonaba el celular. De juroche amigo fuera, me temblaba el corazón. La rodilla y la cabeza, ay mi pobre corazón. Al ratito de llamado en una moto apareció. Muy contenta mi vainita y muy triste quedé yo. A la semana siguiente viajé a la capital. Prendí mi yegua a la tordilla y me compré mi celular. Y ahora sí. Ahí está el número que apareció en pantalla. Viene un 15 adelante, no sé para qué. 37, 94. Y dice así. 1550, 88, 56. Llámame que eché vainita o escribime alguna vez. Y esperé como tres meses y sonó mi celular. Me dijo que está vencido, una tarjeta hay que cargar. Le tomé un draguito de vino, para poder asentar. De repente escuchamos que sonaba el celular. Le juroche amigo fuera, me temblaba el corazón. La rodilla y la cabeza, ay mi pobre corazón. Allí está Taliarín con nosotros en Tradiciones en este domingo de Navidad. Claro que sí, celebrándolo con toda la familia allí, con ese mundo y ese público chavamesero. Qué lindo tema, Taliarín. Y de paso promocionamos el celular. Muy solicitado por todos los amigos. Así que donde voy siempre están solicitando dos, tres veces. Tenemos que cantar eso. Y algunos temas más también. Espectacular. Y después, quédense, porque después le hizo al Facebook un tema también. También. Ahora le vamos a estar contando acerca de esta letra, de esta canción. Taliarín, presentame a tu amigo músico y acordeonista. Joven acordeonista. Viste que el papá no pudo venir porque alguien tiene que trabajar. Claro, alguien tiene que trabajar. Alguien tiene que trabajar, exactamente. Este es el hijo de Antonio Lencina, ¿no es cierto? Que me acompañó con Espuela de Plata. Uno no quiere que nombre Espuela de Plata porque si hacemos profesión. Espuela de Plata, qué bueno eso. Ahí arrancamos. El papá de él, ¿no es cierto? Que es Ramón Antonio Lencina. Ajá. Y hoy vino el hijo de él. Bueno, gran promesa. Tócame. 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 Sí, sí. Tócame. 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 Por supuesto. Y un saludo grande para Fabián Ávalo y Josecito Galván, también otro muchachito de 11 años que está tocando muy bien la acordeón también, que me acompaña. Sí. Y vamos a estar en el Festival Nacional del Chame. Vos sabés que hay lindas promesas. Hoy, justamente, charlábamos también con un colega acerca de Lauti Chamamé, un nene, un ruyecito, chiquitito, que toca, que hace poco recibió, capaz que en algún momento te cruzaste o tocaste con él, Talia. Y la verdad que eso es lo lindo de nuestra música, ¿no? Que ves estos jóvenes músicos chamamiseros que siguen la senda de nuestro chamamé. Hay muchos valores, hay muchos valores. Sí, sí, sí. Mi sobrino, 116 años, ya está por el buen camino de la música. No quiere trabajar, por eso se metió en el camino de la música. Bueno, Talia, querido, vamos a hacer un tema más y después tenemos la pausa, pero a ver, contame qué vamos a escuchar a continuación. Vamos a contarles este tema también, que por culpa del Facebook, ¿no es cierto?, que es un... Yo había viajado... O sea, seguimos con las redes, con la tecnología. Seguimos con la tecnología, a ver. Viajamos a Santa Fe, ¿no es cierto?, y dejé abierto mi Facebook. Sí. Sí, y cuando vine, en la Olivetti, que era antes, ya estaba bajo la cama todo roto porque encontró el mensaje raro ahí. Se te complicó la jugada. Sí, más otro se hizo pasar por mí, no era yo tampoco. Claro, se te complicó la jugada, Talia. Tengo un montón de amigos que le pasan acá también. Que le pasa exactamente cuántas separaciones por culpa del Facebook, ¿eh? Qué bárbaro, bueno. Y lo hemos titulado por culpa del Facebook. Compartimos entonces Tallarín con nosotros en Tradiciones, vamos. Me llegó un mensaje a mi personal, si cargaba treinta me iba a regalar, un gran mensaje llamada gratis, yo dije que es bueno que mi celular. Héctor y Solano ya tiene también, hasta Martincito ya tiene internet. Hice mi correo y abrí mi Facebook, no sabe las cosas que allí encontré. Puse Tallarín 001, arroja colmei, junto con Daché, fecha de nacimiento, un lugar de trabajo que pa' le interesa, casi bien, ok. Un montón de cosas me siguió pidiendo, una contraseña me pidió también, déjame nomás con los mensajitos, no le entiendo nada a esta internet. Un montón de amigos ya me apareció, el doctor Colón Mico ya me aceptó, Juancito Buenaga y Aldíbaleta, pero Coco Díaz nunca confirmó. Le tengo a la Sole y a Mario Bofín, la hermana Vera con Valeria Lynch, Daniel Cardoso y hasta Dama Gratía, Diego Miquierre, tengo de perfil. Puse Tallarín 001, arroja colmei, junto con Daché, fecha de nacimiento, un lugar de trabajo que pa' le interesa, casi bien, ok. Un montón de cosas me siguió pidiendo, una contraseña me pidió también, déjame nomás con los mensajitos, no le entiendo nada a esta internet. Acá viene lo más feo. Pero ahora le cuento lo que me pasó, deja abierto el Facebook y mi guaina entró, me vi abrazadito con una guainita, se pudió todito con el pateón, hasta el comentario se le echó también, donde yo decía la pasamos bien, que vivía solo y que era soltero, pero ahora verdad, porque ya se fue. Puse Tallarín 001, arroja colmei, junto con Daché, fecha de nacimiento, un lugar de trabajo que pa' le interesa, casi bien, ok. Un montón de cosas me siguió pidiendo, una contraseña me pidió también, déjame nomás con los mensajitos, no le entiendo nada a esta internet. Tallarín con nosotros, en este encuentro cultural de cada domingo a través de la pantalla de Canal 5 Televisión, también recordá que estamos en Radio Sudamericana a las 100.3, siempre en duplex, compartiendo la música de nuestra tierra. Vamos a estar en la fiesta nacional del Chabomé, Canal 5 Televisión, Radio Sudamericana, desde las 22 hasta las 3 de la mañana, desde el día 13 al 22 de enero. Vamos a estar las 10 noches de allí, haciendo una súper cobertura, tradiciones, si o si tenía que estar también, obviamente, en la fiesta grande de los correntinos, que ya fue segundo año de celebración de ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Querido Talia, vamos a hacer una muy breve pausa, vamos a seguir musiquiando en tradiciones, ¿te parece? ¿Qué tal? Espero. Muy bien, gracias por esperarme. Vamos a la pausa, ya seguimos. Gracias por ver el video. La Navidad es una celebración que cada año nos recuerda. Es en el amor, en el servicio, donde encontramos el verdadero sentido de nuestra vida. Celebremos la Navidad en un abrazo fraterno de paz y armonía, para que la alegría y felicidad reinen nuestros corazones. Por nuestra familia. Por nuestro futuro. Por nuestra provincia y el bienestar de la democracia. ¡Feliz Navidad! 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 En la esquina de cada barrio Bien puro presente está Buenos precios andas buscando Al bien puro vas a llegar Trabajamos con los productos Con la más alta calidad Jabón, cloro, desodorantes Suavizantes y muchos más Somos líderes en la limpieza E higiene para el hogar Y ahora en toda nuestra provincia Che, y Aguapa, ¿cómo te gusta? Y bien puro, poche amigo Ah, bien puro vas a encontrar Fueron tiempos de balance Cosas buenas, cosas malas Pero como siempre me han apuntado de esta entidad La familia Y creo que la familia salió más unida Está más unida Pero tampoco nos debemos olvidarnos De aquellas personas que ya no están Pero estoy convencido y segurísimo Que desde el cielo donde están No están dando su apoyo No están aplaudiendo No están dando la fuerza que necesitamos Para seguir creciendo A todos ellos Mirando al cielo y alzando nuestra copa Decir feliz navidad Y mejor noche buena Gracias Hola, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente con esta tapa armónica Y ya tenemos el refuerzo interno de la boca Y ahora vamos a trabajar con lo que es el abanico Colocando cada una de estas barritas de madera De 0,5 O 5, perdón Milímetros por 6 milímetros Ahí el ancho Así va a ir la madera pegada Yo le suelo dejar De 6 milímetros Estas espinetas Nos van a ayudar No solamente a lo que es la parte De la sonoridad De esta tapa Del instrumento en sí Sino que también nos van a ayudar A lo que tiene que ver Con la resistencia Que va a tener esta tapa A la hora de que no se pansee No la tapa Porque suele pasar Si uno por ahí mira alguna guitarra Que ya tiene sus años Se hacen como que se pansean Digamos, no hablando en criollo Entonces, bueno Es bueno colocar estos refuerzos Como así también un travesaño Que vamos a colocar Más adelante Después, luego de pegar estas espinetas Y eso va a evitar De que la tapa sufra Digamos, con el tiempo Esa cuestión de que se pansea Se doble y pierde su forma original Como se creó la guitarra Así que ahora Como pueden ver en la imagen Vamos a ir colocando Una a una Marcamos primero Por supuesto Y vamos colocando De acuerdo, ¿no es cierto? Como en este caso El abanico Que yo elegí hacer Consta de siete espinetas ¿No es cierto? Más o menos repartida Salvo la del centro Que es un poquito más larga Las vueltas tienen más o menos La misma medida Les quiero contar Que, bueno Desde que se crea la guitarra Con la forma que nosotros conocemos Que su creador fue Antonio de Torres Un español Han surgido a lo largo de la historia Distintos modelos de abanicos Por nombrar algunos Las guitarras fletas Tenían su propio abanico Ramírez Y así Otro montón de luthieres Bueno, hasta hoy día En la actualidad La búsqueda, ¿no? De una sonoridad propia De una sonoridad que Lógicamente Agrade y dé buen resultado A los guitarristas, ¿no? Que en definitiva Son los que Los que van, bueno A optar por un modelo u otro Y bueno Y como Así como ellos también, bueno Uno va también buscando En cada guitarra Algo Mejorar, por supuesto Cada vez que Que se logra un instrumento nuevo Y ir aprendiendo también A lo largo de los años Así que, bueno Esto es Como ven ahí en la imagen Vamos Una a una Vamos marcando Y para luego ¿No es cierto? Una vez que esto esté Todo aproximado Esto está Digamos Estamos Se está como Esbozando Lo que va a ser el abanico ¿No? Ya está todo marcado Para que Una vez que esto esté Ya listo Se pega Que lo vamos a ver En otro En otro video Más adelante Y después Va a llevar Un refuerzo También un travesaño Al medio Del abanico Pero primero Bueno Vamos a hacer Este paso Que es muy importante Como les estoy mostrando acá Una vez que terminamos Ya Esto se pega Y yo igual De todas maneras Siempre trato De tener Todo Todo preparado Para, bueno Para pegar Porque ahí A donde está La línea De lápiz Acá Va a ir Un Un travesaño Digamos La parte inferior Del refuerzo Que generalmente Bueno Se utiliza siempre La misma madera Eso depende Generalmente La madera Que se usa Es Pino abeto ¿No es cierto? En este caso Yo voy a usar Un cedro Que también Es una Una madera Muy noble Y que va a andar Muy bien Entonces voy a A colocar ahí Voy a marcar Ve que ese es El travesaño Y ahí se está armando Nuestro Nuestra tapa Armónica En la parte Interna ¿No? Ahí marcamos Aproximado Y siempre un poquito Más Le dejamos De vuelo Cosa de poder Jugar con esa Diferencia Siempre más vale Que sobre un poquito De madera Y no que falte Y una vez Que tenemos ahí Vamos y cortamos Para que quede ya La aproximación ¿No? Para poder Luego También como hicimos Con las espinetas De estos travesaños Poder Poder pegarlos Allí ¿No es cierto? En la tapa Hay muchas Muchas maneras También de pegar Eso lo vamos a ir viendo En los pasos Posteriores Algunos Los pegan Con prensa Yo estoy Utilizando Últimamente Un Lo que se llama Govar Que es un sistema Que utiliza Unas varillitas Algunos usan Bueno Madera Bastante flexible Yo uso Caña De bambú De bambú Eso lo pego Todo en un mismo Momento Y paso a paso Que ya lo veremos Como les decía En la próxima entrega Y ya de una sola vez Ya se arma El abanico Y después Ya uno Va retocando Con formón Cepillo Y las herramientas Que corresponden Para este tipo De trabajo Entonces ya tenemos El último Travesaño Digamos De lo que es La parte superior De la tapa interna Y ahí ya me queda Para poder después Pegarlo Ahí queda armado Así que Bueno Esto ha sido Todo por hoy Así que hasta la próxima Y nos vemos Pronto Gracias Gracias por acompañarnos Ya estamos en el segundo Bloque de tradiciones Recordá Estamos en www.tv www.tv5.com Para poder ver El canal Por internet La televisión Online Y a través de todas Nuestras redes sociales Ojo En las redes sociales Ya les advirtió Talianina En el primer bloque Ojo En las redes sociales Tengan cuidado Bueno Tengan cuidado Dice Talia Talia vas a estar En la fiesta nacional De Chome Vamos a estar Si Dios quiere El 16 Lunes 16 Espero que sea Un horario módico Sí Medio que ahí Le arranque La fiesta Arranca viernes Lunes 16 Tengo que estar La una y media Tengo que estar En la fiesta nacional Ah bien Si no le voy a hacer Otro tema para el año que viene Si es que estoy todavía La galopera Ahí la galopera Se complica Ahora Lo que no tenés definido Es horario todavía Horario Eso obviamente Todavía se está cocinando Obviamente Algo nos contó ya Gabriel Romero El presidente Del instituto de cultura Está definida La grilla de artistas Pero todavía Lo que están haciendo Es justamente La cuestión de los horarios En la programación Mi gran amigo El gran amigo Gabriel Romero Ahí está Un saludo también Para Gabriel Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Con Josecito Calván Mi hermanazo Fabián Ávalo Y mi sobrino también Rodrigo José Antonio Vamos a estar ahí En ese festival Levantando polvareda Levantando Y mi sobrino también Me olvidé de Dieguito Ramírez también Muy bien Hablando de Deito Un saludo grande A mi querido director Y switcher Que está allí Diego Blanco Que nos está permitiendo Deito estar al aire Salir al aire Y que salga todo bien esto Bueno querido Talia Contame ¿Qué vamos a escuchar En esta oportunidad? Vamos a estar un tema Ahí que estamos sacando Ahí con mi sobrino Que lo habíamos titulado A Don Gamarra Y suena de esta manera A Don Gamarra Vamos A Don Gamarra Me dicen que soy tape Porque amo a mi región Si amar la tierra Es de tape Gracias por la distinción Gente, música y costumbre Son cosas que siempre amé Y me estremezco Hasta los huesos Cuando escucho Un chamamé ¿Qué vamos a escuchar A Don Gamarra en Tradiciones nos visita hoy Tallarín, seguramente bailando en casa, ¿no? Porque estamos en la hora de la sobremesa, para muchos que aprovecharon hoy dormir un rato más, este 25 Navidad, se queda un rato más en la cama, nos quedamos hasta tarde para recibir justamente la Navidad. Así que allí estamos acompañándolos con buena música, con la música para bailar, que nos deja nuestro querido amigo Tallarín. Tallarín, soy de San Luis del Palmar. San Luis del Palmar, el pueblo de las fibras fuertes. El pueblo de las fibras fuertes, grandes valores chavameceros también, y entre poco se viene la fiesta del chicharrón. El chicharrón, sí, vamos a decir, yo estoy rogando que entre en la trenza del chicharrón. Entra en la trenza del chicharrón. Bueno, un saludo grande ahí para Renny Bujero, que no es el intendente, a ver si lo convocamos a Tallarín. Lo conocía en él. Hay tiempo todavía, hay tiempo todavía, exactamente. Me puede llamar un día antes, igual yo ya. Miren, si notas a Tallarín, fíjense en lo que se pierden. Así que por favor, ahí la gente coloniza la fiesta del chicharrón. Uno que conoce bien su pueblo, no es cierto, sé todo, un montón de cosas. Y bueno, muchas de las canciones están inspiradas seguramente en esas calles del pueblo de las fibras fuertes. Lo conocí al intendente ahí de San Luis, en la Casa de Gobierno, se hacía en la presentación de Chavame. En la presentación. Sacamos fotos y todo ahí, pero bueno. Y bueno, eso es importante, te acercate, le saludate. A mí sentamos en la trenza ahí. Ay, bueno, eso, probaste un pedacito de la trenza, entonces, Talia. Ahora decime, Talia, ¿qué vamos a escuchar a continuación para seguir disfrutando de la música? A ver, ahora, bueno, nos quedaban algunos temitas ahí. Este tipo es separado. Sí. El segundo. ¡Uh! El tema que se viene, a ver si me estoy imaginando el tema que se viene. Sí, le vio a su ex mujer después de mucho tiempo. Sí. El brazo con su mejor amigo. ¡Uh! Pero, claro, y eso duele, ¿viste? Eso duele. Sí, digo que sí. Pero bueno, vamos a escuchar esta historia, entonces. ¿Cómo lo titulaste el tema? Y bueno, lo he titulado Mi Guayna, el pata y yo. El Guayna, el pata y yo. Tallarín con nosotros, vamos. Me enamoré de una guaynita, era guaynita al padecer. Dejé mi casa y mi familia, a veces pienso, quiero volver. Pero un día quedé muy triste, cuando una tarde la encontré. A mi guaynita en brazos de otro, a la que un día yo la dejé. Me dio cosquilla, me dio calambre, hasta el hambre se me pasó. Paró la moto, cayó mi casco, ella miraba y me sonrió. Encima el tipo era conocido, era mi amigo y me saludó. Y se arrancaron mis anhelitas, hasta la llave se me perdió. Me fui un día a su vieja casa, y ahí solita la encontré. Tomamos mate, hablamos un rato, cosas de antes le recordé. Le dije, si todavía se acuerda, el número de mi celular. Desde 50, 88, 56, no puedo olvidar, qué bueno. Y ya empezó tal problema, todo por culpa del celular. Me dio una cita y no encontramos, lo que pasó le voy a contar. Vení negrito a vivir conmigo, hay un espacio en mi corazón. Ahora vivimos los tres juntitos, el pata, el ana, mi guayna y yo. El pata, el ana, mi guayna y yo, allí estaba, tallarín con nosotros. Linda letra, linda letra. Y todo verídico. Exactamente, para que se sientan consolados lo que pasaron por ahí en algún momento, así parecido. Es como el diente potizo, está acostumbrado de partida. Claro, sí, totalmente. Bueno, Talia, querido, vamos a hacer la última pausa y nos queda un tema más todavía para compartir con ese gran público que nos acompaña. Vamos a recordar tus redes sociales y también el número de celular, para los que quieran contratar. 37, 94, 50, 8, 8, 56, como está en pantalla. Ahí estamos viendo, sí. O si no, si se olvidan, escuchen por culpa el celular y ahí está el número verdadero, ¿no es cierto? Eso. O mi guayna y pata y yo también, está el número ahí también. Ah, mi guayna y pata y yo, está el número también. Ah, bueno, buenísimo. Sí, está todo ahí. Y el Facebook, ¿cómo que...? Te digo también, José Tallarín Ramírez. José Tallarín Ramírez. Sí, también hay por ahí un Instagram también, estoy con calma ahí. Bueno. También está en TikTok, por todos lados estamos. Pero por todos lados, Talia es multifacético, es impresionante, va por toda la plataforma. Sí, estamos armando, hay un temito que se viene un montón de temas, ¿no es cierto? Que después ya vamos a venir a presentar. Pero seguro que sí. Por culpa de un me gusta. Por culpa de un me gusta, aún seguimos ahí por la línea del Facebook y todo eso, ¿eh? Sí, este tiene mucho que ver acá mi amigo Damiana Yala. Damiana Yala, ya estoy intrigado, ya estoy intrigado por la letra de... De esa canción, ¿eh? Él no quería que cante, pero va a salir, va a salir. Tiene que salir, tiene que salir el público, lo pide y lo aplaude. Bueno, Talia, ¿hacemos la pausa? Dale. Pero antes de la pausa vamos a mandar con justamente los amigos también de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes que durante esta semana presentó su nueva comisión directiva. Vamos a esa nota y luego ya a la pausa inmediatamente, quédense porque queda mucho más Tallarín con nosotros en el último bloque. Hoy día, 20 de diciembre, asumen las nuevas autoridades de la Asociación Correntina de Empleados Provinciales. Una gran sorpresa porque, como podrán observar, que el 70% de los cargos está compuesto por mujeres y quizás un 10, un 15% por gente joven, o sea que se están por conjugar tres generaciones, que es lo importante para seguir creciendo y estamos con muchas, muchas obligaciones que cumplir. Después de un parate de dos años y medio, hay que cumplir y principalmente con la gente del interior. Y si bien en estos seis meses se hizo muchísimas cosas, se puede hacer mucho más. ¿Cuáles son esos logros más importantes para destacar de lo que ha sido este año 2020? Y hay quizás dos que han sobresalido. El docente con visitas, con talleres, cursos de capacitación, visitas a la escuela. Fueron un aire nuevo. Y con alguien que colmó la entidad dándole una nueva vida. Los adultos mayores. Algo increíble, algo a que siempre hemos apostado. Nos ha llenado de orgullo. Más con la combinación de ello, luego de viajes, baile, talleres. Fue increíble la tarea que han llevado a cabo. Y reitero, la combinación de su año, con la orquesta sinfónica, con muchísimas más. Creo, y le debo decir gracias a toda esa gente. Que, siendo sincero, dentro de un año creo que van a ser mayoría en esta entidad. ¡Gracias! 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 La Navidad es una celebración. Y cada año nos recuerda que es en el amor y en el servicio donde encontramos el verdadero sentido de nuestra vida. Celebremos la Navidad en un abrazo fraterno de paz y armonía. Para que la alegría y felicidad reine en nuestros corazones. Por nuestra familia. Por nuestro futuro. Por nuestra provincia y el bienestar de la democracia. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 V know, iания! Vaya, bailarina. Y acá esto va a ser realmente una gran bailante, una gran pista! Bueno, Italia, decime, ¿a quiénes querés saludar en este día especial? Si, en general a todos los que me apoyan siempre, a todos los amigos que son incansables un montón de amigos, ¿no? Siempre te hacen aguante. Porque por ahí te olvidás de algunos. O sea, la gente de Recicla Corrientes, estos grandes amigos. Claro. Que trabajan en las farmacias, todas esas g أngenas que me hacen precio. El remedio. que tomo de por vida, ¿no es cierto? La familia Obregón también, que siempre me ayuda con esos remedios. Y a todos los chicos del merendero también que ando por ahí con ellos, enseñándoles guitarra por ahí, pero a veces alguno toca mejor que yo entonces no les enseño más. ¿Cómo se llama el merendero? El merendero, Emanuel. Emanuel, Emanuel. Y al amigo que nos acompaña también. Ahí está, al amigo Aquino. Al amigo Aquino. No sé por qué le dicen cabeza Aquino, pero bueno. Bueno, ahí está entonces. Talia, querido, muchas gracias de nuevo por este tiempo, este momento de buena música, de música que hace tan bien al alma, nos saca una sonrisa sobre todas las cosas que le hace tanta falta a Argentina que nos hizo bien ganar este Mundial y obviamente también llevar adelante el tema de la música. Y tenés que hacer una para el Mundial, para Messi. Sí, ya hice una, pero viste que no. Ahora que salió campeón no hice nada, pero ya le vamos a hacer. Hay que armar ya como campeón. Pero viste que este grupo de La Mosca hizo un tema, pero queríamos la Copa. Ahora ya la tenemos. Ahora ya la tenemos, sí. Ahora ya la tenemos, la Copa. Así que nosotros tenemos a hacer un tema y obviamente destacarnos a nivel nacional porque hacemos un chamamé a la selección hecho por nuestro amigo Tallarín. Bueno, Talia. Y cómo sufrimos también. Y cómo sufrimos también. Ni el IFE nos hizo sufrir tanto. Totalmente, totalmente. Bueno, Talia, querido, ¿qué escuchamos para cerrar? Vamos a escuchar también para que baile la gente. Sí. Estación Solari, que suena de esta manera. Estación Solari, vamos. 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 ¡Feliz Navidad para todos y prósperos Años Nuevos! En nombre de Fabiancito Ábalo, Josecito Garbán, Rodrigo José Antonio, que nos dan una mano terrible. Para Dieguito Ramírez, de parte de quien le habla, José Tallarín Ramírez. Muchas gracias a todos. Tallarín, Tallarín pasó por tradiciones en la pantalla de Canal 5 Televisión como todos los domingos a partir de las 12 y media del mediodía en este 25 de diciembre, Navidad. Gracias por habernos acompañado. Tallarín, querido, muchas gracias por llegarte nuevamente. Gracias a usted y a toda la audiencia, ¿no es cierto? Y para los audiciantes que aportan su gran arena. Totalmente. Es una parte vital, un componente vital dentro de nuestro contenido, de nuestra producción. ¿Se viene algún disco en algún momento? Estamos trabajando sobre eso. Sí, estamos trabajando, sí, conseguimos un sponsor por ahí que... Eso, ya. Estamos buscando sponsor para el disco de Tallarín. Porque está carito, está saladito. Está saladito. ¿Viste cómo dicen a veces cuando entra en alguna página en un sitio que dicen página en construcción? Bueno, estamos construyendo el disco de Tallarín. Estamos construyendo el disco de Tallarín. Los temas están todos, tenemos que ir grabando. Hay que grabarlo, Lola. Exactamente. Así que escuchamos ofertas de los sponsors. Sí, ahí le vamos a meter unos remiseros por ahí. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, viste, tu tapa, la contratapa del disco llena de sponsors, viste. Ahí está. Bueno, Tallarín, gracias. Bueno, un saludo muy grande para todos ustedes que también en esta Navidad podamos encontrarnos en familia, encontrar allí el nido de la paz, justamente en un mundo envuelto en conflictos, en situaciones difíciles que nos ha tocado pasar en este año, pero que realmente la Navidad sea el verdadero... Como siempre decimos, que el niño Jesús, al margen de nacer en el pesebre, haya nacido en el corazón de cada uno de los correntinos para forjar también una sociedad y una provincia mucho mejor desde el esfuerzo, del sacrificio, del trabajo, del espíritu tesonero para poder también llevar adelante nuestra vida, ¿no? Y que pase por esta tierra sirviendo y siendo ciudadanos que sirven, ¿eh? Realmente siempre decimos una persona que sirve, sirve y una persona que no sirve, no sirve, ¿eh? Así que que el servicio sea una característica de cada uno de nosotros y que esta Navidad nos ayude a reflexionar en ese sentido. Muchas gracias, gracias Edito Blanco que ha estado allí justamente en la dirección del switcher del programa. Mi nombre es Marcos Gómez y es un gustazo reencontrarnos en el contexto de la fiesta nacional del Chabamé que se viene muy pronto disfrutar al abrigo de nuestra tradición. Que tengan un muy buen cierre de domingo y un buen arranque de semana. Chau. ¡Gracias! 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 La Navidad es una celebración que cada año nos recuerda es en el amor y en el servicio donde encontramos el verdadero sentido de nuestra vida. Celebremos la Navidad en un abrazo fraterno de paz y armonía para que la alegría y felicidad reine en nuestros corazones. Por nuestra familia Por nuestro futuro Por nuestra provincia y el bienestar de la democracia. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! En la esquina de cada barrio Bien puro presente está Buenos precios andas buscando Al bien puro vas a llegar Trabajamos con los productos Con la más alta calidad Jabón cloro desodorante Suavizantes y muchos más Somos líderes en la limpieza E higiene para el hogar Y ahora en toda nuestra provincia Che, y a vos para como te gusta Y bien puro, poche amigo Ah, bien puro vas a encontrar Fueron tiempos de balance Cosas buenas, cosas malas Pero, como siempre me han apuntado de esta entidad La familia Y creo que la familia salió más unida Está más unida Pero tampoco nos debemos olvidarnos De aquellas personas que ya no están Pero estoy convencido y segurísimo Que desde el cielo donde están No están dando su apoyo No están aplaudiendo No están dando la fuerza que necesitamos Para seguir creciendo A todos ellos Mirando al cielo y alzando nuestra copa Decir feliz navidad Y mejor noche buena Gracias Gracias ¡Gracias!